¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos! 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 vamos a colachar los calochos gracias pero usted es de mi equipo por eso es que chagona si y dejo al equipo para buscarlo asi ve a ver si te están bien hombre que le pasa dale ve dale ve córrele córrele ah que lindo se están poniendo danielitos todas están poniendo vueltas por favor hey yo quiero atender mi papi por favor